Desde niño siempre soñé dedicarme a algo que me permitiera contar historias, cargadas de recuerdos y todas esas memorias que siempre nos hacen recordar a nuestra gente y de donde venimos. Y en la música encontré la excusa perfecta para hacerlo porque es parte de mí. La escucho por todas partes, a todo tiempo y de alguna manera se ha convertido en mi compañera. A ella le cuento y le canto lo bueno y lo malo para liberarlo, pero sobre todo para transformar esos sentimientos en canciones. Recuerdo cuando comenzaba mi carrera artística que se decía mucho que un artista debe vivir en constante evolución y de alguna manera coincido con eso porque a este mundo vinimos a aprender. Estos últimos tiempos que han sido tan complicados, tan difíciles, tan raros, que de alguna manera hemos tenido que desaprender para volver a renacer y entender que cada día tenemos otra oportunidad, no solamente para hacerlo mejor, sino esta vez lográndolo. Obviamente con trabajo, pero sobre todo disfrutando del proceso, valorando cada segundo y lo que nos ha costado llegar a donde sea que hayamos llegado. En este momento de mi carrera he logrado objetivos, pero aún no la meta. Y como todos ustedes, desde cero he tenido que cambiar una y otra vez el plan, pero mi sueño sigue intacto. Hoy quiero agradecerte que hayas sido tú quien ha creído en mí desde cero, incluso a veces más que yo mismo, porque gracias a ti estamos reescribiendo juntos esta historia que apenas comienza. Sin pensarlo por ti daba todo, ojos ciegos no vieron tus modos, pero ya pasó el tiempo, ahora me buscas porque te convengo. La neta de ti no me acordaba, pues mi boca estaba ocupada, con otros labios sin horario, creí que lo nuestro ya estaba enterrado. El perdón, mejor acostumbrate al dolor, mi mente ya te ignoró, como tus llamadas quemando al buceo. Ahora resulta que eres fan mía, es mis historias pero escondidas. Nadie sabe lo que pierde, tú me tuviste y hoy te arrepientes. El perdón, mejor perdón, mejor perdón, mejor acostumbrate al dolor, mi mente ya te ignoró, como tus llamadas quemando al buceo. El perdón, mejor perdón, mejor perdón, mejor perdón, mejor perdón. No es mi culpa si vacías mil botellas por mi amor, y aunque te arrodilles volveremos tú y yo, tú y yo. No es mi culpa si vacías mil botellas por mi amor, y aunque te arrodilles volveremos tú y yo. No es mi culpa si vacías mil botellas por mi amor, y aunque te arrodilles volveremos tú y yo. Y pa' qué esconderlo si ya sabes al final qué es lo que pasa Como una garza ves que yo te gusto Si estoy aquí pa' cerrar el asunto ¿Qué será? Quiero que me digas si esto va o no va Esto se merece la oportunidad, ándela ¿Qué será? Todos los secretos tienen su final Hoy lo nuestro acaba de comenzar Si ya nos tenemos y besos queremos Aguardiente con tequila vamos a tomar Pa' celebrar Como una garza ves que yo te gusto Si estoy aquí pa' cerrar el asunto ¿Qué será? Quiero que me digas si esto va o no va Esto se merece la oportunidad, ándela ¿Qué será? Todos los secretos tienen su final Hoy lo nuestro acaba de comenzar Si ya nos tenemos y besos queremos Aguardiente con tequila vamos a tomar Va a celebrar Como que esta evolución que hemos venido trabajando Siento que el público le va a gustar mucho Estoy bien emocionado, no sabes? Que bueno que ya llegas Yo también, yo también Tengo que ir a agarrar mi malete y llamarlo a su pa' allá Órale, acá nos vemos pues Buen vuelo güey Cuídate No, todo listo Ya está, todos los pu' Cuídate güey ¿Cómo se está Rojo? ¿Bien? Todo muy bien Literal ¿verdad? Ya casi dos semanas Ocho rolitas Estaba hablando hace ratito con el Pum Andamos bien emocionados ya del lanzamiento y todo lo que se viene Porque es la primera vez que hago algo así Entonces A ver que tal Va a cambiar muchísimo el como se produce O sea en si la música y el mundo Sí Sí Sí, literal Va Oye pues le damos una escuchadita siquiera a Rojo Pues ya es esta, nomás falta esta rola ¿no? Ya están todas las mezclas Ya está todo Buenísimo Eso Gracias Gracias por ser parte Rojo Dream Team Monterrey pa'l mundo entero Eso Eso siempre De aquí pa'l real De aquí pa'l real Pa'l mundo entero Ya está Rojo Sabes No estabas en un error Cuando decidiste que no era lo mejor Tú me enseñaste Tú me enseñaste sin darte cuenta que la vida siempre tiene algo mejor Y que fueras quien pa'l Y que fueras quien pa'l Pa' poderme convencer Que regrese otra vez Me tuviste a tus pies Me tuviste a tus pies Yo a ti no te fallé La sorpresa me saqué No es pa' tanto ya ni modo Y que fueras quien pa'l mundo entero Y que fueras quien como tú en el mundo hay cien Queda claro Queda claro de los errores Se aprende Hoy tú sabes Que se siente Ni modo A veces nos rompen el corazón Pero hay que seguir pa' delante Eso es por un cerro de las sillas Ni que fueras quien pa' poderme convencer Que regrese otra vez Me tuviste a tus pies Yo a ti no te fallé La sorpresa me saqué No es pa' tanto ya ni modo Y que fueras quien como tú en el mundo hay cien A tu reemplazo le llamé Currícula pa' hacer No insistas más porque No te daré lo que no fue merecido Queda claro de los errores Se aprende Hoy tú sabes Que se siente Oye No sé cómo decirte estas palabras Espero no sean malinterpretadas A veces la verdad nos rompe el alma Hay que aceptarnos siempre Todo ojalá Es fácil dejarse llevar Por una ilusión que era falsa No siempre da respuesta a la ecuación En este caso el número No dio Pa' qué forzarla si no hay conexión De frente vengo a decir No siempre da respuesta a la ecuación No siempre da respuesta a la ecuación No siempre da respuesta a la ecuación En este caso el número No dio Pa' qué forzarla si no hay conexión De frente vengo a decir Pírtelo Y me voy Es fácil dejarse llevar Por una ilusión que era falsa No siempre da respuesta a la ecuación En este caso el número no dio ¿Pa' qué forzarlo si no hay conexión? De frente vengo a decírtelo No siempre da respuesta a la actuación En este caso el número no dio ¿Pa' qué forzarlo si no hay conexión? De frente vengo a decírtelo Que me va Yo pensé que iba a ser con un poquito de tiempo Pero ya llevamos mucho tiempo Ha sido mucho aprendizaje también Y por unas partes tal vez está perjudicado Pero por otras también está beneficiado Porque ahora que hemos estado encerrados Pues has hecho más música Claro, es lo que te he usado Experimentar que no hayas tenido tiempo Porque estabas viajando mucho más Al menos para mí A pesar de que fue un momento muy difícil Fue un momento también muy productivo Y muy bueno para mí Porque me di cuenta de muchas cosas O sea, tuve el tiempo de reflexionar Hacia dónde quería ir Y como que de pensar Hacia dónde quiero dirigir mi vida Que se ha sufrido Pero también ha tenido también Cositas bonitas O sea, como tú dices El convivio familiar Eso está bien padre Que muchas veces como que La gente ve lo bonito ¿Me entiendes? Como que ve lo que No ven el esfuerzo Ven el producto final Ven las cosas ya terminadas O sea No hablando de música Sino de todo, ¿sabes? Pero la realidad es que Cuando alguien quiere hacer algo grande Tienes una visión Tienes que ser paciente La ciudad de las montañas ¿Lo viste? A lo mejor si ya todas Intenté hacer las cosas bien Y no sirvió En lo que veo yo me enamoré Pero tú no Ya no sé si fue tu plan O te nace hacerlo todo mal Tienes un concepto Muy extraño del amor Me duele Pero pedirte que te vayas Es mejor Prefiero perderte A seguir ganando heridas Que en mi corazón Me duele Me duele Pero tampoco voy a estar Cuando tú quieras Falte de entenderte Y casi pierdo por completo La cabeza Por amar a tu manera Aquí se nota que las cosas No son serias Es más que obvio Es más que obvio Que no hacemos buena mezcla No hagas drama No hace falta Te conozco suficiente Para no creerte nada Me duele Me duele Me duele Pero pedirte Que te vayas Es mejor Prefiero perderte A seguir ganando heridas Que en mi corazón Me duele Pero tampoco voy a estar Cuando tú quieras Traté de entenderte Y casi pierdo por completo La cabeza Por amar a tu manera No vas a lograr Hacerme creer Que cambiarás Volver a intentar Es volver al principio El mismo final Pero en otro camino Me duele Pero pedirte Que te vayas Es mejor Prefiero perderte A seguir ganando heridas Que en mi corazón Me duele Pero tampoco voy a estar Cuando tú quieras Traté de entenderte Y casi pierdo por completo La cabeza Por amar a tu manera No sabes que desde hace tiempo Eres mi tormento Te has convertido Te has convertido En casi mi alimento Una necesidad Para vivir Tú sabes lo que has despertado En mis sentimientos Que te encuentro En cada pensamiento Y eso me hace realmente feliz Todo es tan hermoso Sobre todo cuando te tengo a mi lado Y tú ni siquiera lo has notado Que me enamoro más y más de ti Y te he besado Y te he besado sin aún besarte Te he tocado sin aún tocarte Y se desvanecen mis sueños al aire Porque todo lo hace mi imaginación Te he buscado siempre al acostarme Te he amado sin aún amarte Pero solo logro que llegue a encontrarme Con la fantasía que hace mi ilusión Todo es tan hermoso Sobre todo cuando te tengo a mi lado Y tú ni siquiera lo has notado Que me enamoro más y más de ti Y te he besado sin aún besarte Te he tocado sin aún tocarte Y se desvanecen mis sueños al aire Porque todo lo hace mi imaginación Y te he buscado siempre al acostarme Te he amado sin aún amarte Pero solo logro que llegue a encontrarme Con la fantasía que hace mi ilusión Y te he buscado siempre al acostarme Te he amado sin aún amarte Pero solo logro que llegue a encontrarme Con la fantasía que hace mi ilusión Oigan, les cuento que El motivo de este en vivo Aparte de saludarlos y ahorita platicar con ustedes Es porque para los que estuvieron En el envío pasado Les conté que Se venía algo muy especial Un proyecto que hemos estado trabajando Desde hace mucho tiempo Al que se le ha puesto mucho esfuerzo Es un proyecto Que muchas de las canciones O más bien todas las canciones Ya las han escuchado seguramente Son canciones que ya salieron Pero vienen en versiones diferentes Una versión que Pues es muy cool Porque de alguna manera pude Después de mucho tiempo Pues de estar como en confinamiento Por toda esta situación Que todos nosotros vivimos Pues pude como juntarme otra vez Con mi banda A ensayar A tocar estas canciones Que de alguna manera Pues han sido muy especiales para mi Gracias a ustedes Que le han dado todo ese cariño Y todo ese apoyo Y pues bueno Vamos a sacar estas nuevas versiones Muy prontito Este 20 de agosto Y yo no tengo duda De lo que me estás diciendo Me ha quedado claro Que tan firme es tu decisión Claro que lo entiendo Pero no estoy de acuerdo Sin embargo Sin embargo Porque te amo Te digo adiós Y pase lo que pase Quiero que tengas presente En tu pecho y en tu mente Esta oración Mientras no olvides mi nombre Volverá al final Dejaré la puerta abierta Cuando quieras regresar Estaré justo al lado De los objetos extraviados Por si me quieres recuperar Mientras no olvides mi nombre Te voy a buscar No me importa lo que digan Ni con quién vas a estar Algún día te haré faltar Y aunque sea mil mañanas Aquí voy a esperar Y yo no tengo duda De lo que me estás diciendo Me ha quedado claro Que tan firme es tu decisión Claro que lo entiendo Pero no estoy de acuerdo Sin embargo Porque te amo Te digo adiós Y pase lo que pase Quiero que tengas presente Presente en tu pecho y en tu mente Esta oración Mientras no olvides mi nombre Habrá al final Dejaré la puerta abierta Cuando quieras regresar Estaré justo al lado Estaré justo al lado De los objetos extraviados Si me quieres recuperar Mientras no olvides mi nombre Te voy a buscar No me importa lo que digan Ni con quién vas a estar Algún día te haré faltar Algún día te haré faltar Aquí voy a esperar Aquí voy a esperar Por cosas de la vida Me fui por la mala vía Se me vino el techo encima Por tomar tanto tequila Ay, ay, ay Son cositas del amor Ay, ay, ay Moriendo estaba Hasta que llegaste Justo cuando ya no me quedaba nada De repente me cambió la cara Ya estoy mucho mejor Nomás debajo y alcohol Dejé de andar en flor en flor Porque cupido me aflechó Hasta que llegaste Justo cuando ya no me quedaba nada De repente me cambió la cara Ya estoy mucho mejor Nomás debajo y alcohol Dejé de andar en flor en flor Porque cupido me aflechó Mira, niña, lo que traigo pa' ti Armamos la rombita fácil Me haré chico en flamenquito Vente que te enseño unos pasitos Porque yo Sin tener un duro Puedo darte lo que tú quieras Vente que te quita la pena Ponte guapo conmigo Que a las siete paso a recogerte Y volamos de México a Madrid En Gran Vía te compro el mundo Y hazte una casita pa' ti Hasta quedarnos arrugaditos En Marbella nos casamos En Starlet celebramos Y ponte guapo pa' mí Que a las siete paso a recogerte Y volamos de México a Madrid En Gran Vía te compro el mundo Y hazte una casita pa' ti Hasta quedarnos arrugaditos En Marbella nos casamos En Starlet celebramos Hasta aquí llegaste Justo cuando ya no me quedaba nada Ay, 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 son cositas del amor Ay, 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 ay Deja de andar en flor en flor porque cupido me aflechó Hasta que llegaste